Ni mi mujer ni mis hijas pegan pa'l monte. Yo sí cojo pa'l monte, porque yo no voy a esperar el cuchillo como Marrano Capao. A mí no me va a pasar como lo falla y los Villamarín. Si algún día la cuestión de la paz llega, nos bajamos todos juntos, con la gente. Eso no va a pasar. Yo, comandante Avenegra, hoy, 10 de mayo de 1953, la bautizo con el nombre de Sargento Matacho. No, 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 no. La paz no me está alcanzando. Amnistía. Yo soy Feliciano Pachón. Ojalá que nos entendamos rapidito. Rosalba, sus muertos me los están endilgando a mí y a mis hombres. ¿Esa es una asesina de policías? ¡Deténgala! No está bien que una mujer tan bonita sea capaz de hacer tanta maldad.